¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la última sesión de esta clase. Hoy es el último día, hoy se acaba y bueno, primeramente vamos a ver un poco de repaso de sus tareas. Vamos a tener algunas invitadas en esta sesión y al finalizar pues algunos comentarios adicionales sobre las exposiciones que tienen que hacer ustedes. Bueno, vamos primeramente por partes. Vamos a ver si entran más personas. Voy a esperar unos momentos para que entren más personas. Y pues mientras que entren más, recordarles que hoy es la última sesión. La siguiente materia desconozco hasta el momento que vaya a ser. Pero si fuera alguna materia pues yo les notifico. Bueno, quiero suponer que todavía va a ser presencial todavía el siguiente mes. Entonces no hay nada confirmado, pero posiblemente. Bueno, vamos a comenzar con los repasos. Yo les dejé de tarea pues que investigaran cómo afecta el COP19 a las empresas que exportan o importan o en la aduana. Entonces agarré una noticia de alguno de ustedes y vamos a leerla y se la voy a explicar. Y vamos a ver. ¿Cómo afecta el COP19 en importación y exportación? Ante COP19 así se afectan exportaciones e importaciones de empresas mexicanas. Y esta nota fue escrita por Elizabeth López el 12 de marzo del 2020. Cuando apenas comenzaba todo esto de la pandemia. México, octava economía más afectada por pandemia. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del coronavirus, COP19, ya es una pandemia que afecta a 127.863 personas en todo el mundo. Y se espera que se incremente la cifra en los siguientes días. De acuerdo a las cifras del Sistema del Centro de Ciencias de Ingeniería de la Universidad de Johns Hopkins. Desde el comienzo de la propagación del virus se han presentado diversas afectaciones. Especialmente a nivel empresarial y económico. Ya que se están cerrando fábricas, se tienen negocios importantes y exportaciones. Y los negocios de todos tamaños cierren y las personas no están acudiendo a trabajar. Hasta aquí, pues sin duda, muchos negocios en realidad están cerrando. Digo, aquí estamos hablando de las empresas que exportan o importan. Pero imagínense las empresas que solamente venden de manera nacional. Cuánto no les va a afectar. Posteriormente dice que las importaciones y exportaciones, los negocios de todos tamaños cierren y las personas no están acudiendo a trabajar. Tan solo hasta la fecha de las exportaciones. China se ha desplegado un 16%. Estamos hablando que ellos empezaron con este problema más o menos en última semana de diciembre, enero y febrero. Luego dice, en el caso de México, donde hasta el momento se han informado 13 casos. Bueno, quiero aclarar que la noticia está un poquito desfasada. Realmente ya hay más. Se han registrado afectaciones en los negocios con el país asiático en los sectores de manufactura, electrónica, alimentos, comunicaciones y automotriz. Danto datos del Banco de México indican que las importaciones de China a México suman 83 mil millones de dólares anuales. Así es que, pues, hay mucho. En el 2019, las exportaciones suman más de 461 mil 116 millones de dólares. Además, China posiciona como segundo socio comercial más importante para México, así como el segundo origen de importación de Mexicana, con 18%. Y, posteriormente, dice que en un comienzo, los principales afectados fueron los electrónicos, como las tarjetas y chips, que se han encarecido en el país por el aumento de los costos de flete. Por ejemplo, si un contenedor contaba de 1.800 dólares al flete, hoy se evalúa en 5.000 dólares. Luego, la Conferencia de las Naciones Unidas en el Comercio y Desarrollo detalló que la pandemia impactará a varias economías del mundo, entre las que se encuentra, pues, México, dice como una octava posición. Y, ya casi para terminar, dice que la reducción de exportaciones del país puede reducirse por lo menos a 1.360 mil millones de dólares, colocándose así con la octava más económica afectada. Por ahí están países como Vietnam, Taiwán, Corea, Japón, Estados Unidos, Europa, etc. Bueno, aunque Europa, cuando se refiere a la Unión Europea, se refiere a muchos países de Europa, ¿no? Y, bueno, nos menciona más problemas que va a haber. Y vamos a explicar esto con la Unión Europea y, pues, ya prácticamente sería esa parte, ¿no? Muchos de ustedes hicieron una noticia parecida. Todos son correctos. Yo solamente elegí esta nada más para una pequeña introducción, ¿no? Que es lo que normalmente hacemos en clase presencial, como repasar un poco sus trabajos. Posteriormente, vamos a repasar los cuestionarios. Este cuestionario, la verdad que quedó pendiente. Fue de lo último que vimos. Creo que esta materia sí efectuó muchísimo porque perdimos el ritmo, ¿no? Tuvimos las clases presenciales y, posteriormente, pues, tuvimos, entre comillas, vacaciones. Y luego, un par de semanas que no sabemos qué iba a suceder. Y, pues, lo retomamos apenas en la clase pasada. Sí, pasada, me parece. O antepasada, me parece. Y, entonces, pues, ahora sí que fue muy poco, ¿no? Fue muy poco los temas que podemos alcanzar, el tiempo, en fin. Con este cuestionario vamos a terminar prácticamente ya la clase de hoy. Y, bueno, vamos a dar algunos avisos al final. Y es ejercicio de clase. ¿De qué manera podría introducirse la mercancía en territorio nacional? Este cuestionario quiero aclarar que ustedes ya lo tienen. Puede variar la respuesta a algunos. Algunos puede ser casi exacta. Pero, de todas formas, todos están correctos. Además, digo, no hay examen. Así es que prácticamente es para conocimiento nada más. Tráfico marítimo, terrestre ferroviario, aéreo fluvial, medios de conducción y vía postal. ¿En qué caso se deberá dar aviso mediante las autoridades adoneras? ¿Deberán dar aviso a aquellas personas que contengan conocimientos de accidentes ocurridos a medio de transporte? Que también lo vimos incluso en la clase pasada. Explique el artículo 13 de la ley adonera. En este caso, la persona lo puso de esa manera. Ustedes pueden tener un poquito más, un poquito menos. No pasa nada. Se deberá realizar bajo la responsabilidad de las empresas transportistas el transbordo de mercancía de procedencia extranjera. ¿Qué son los recintos fiscales? Lugar donde las autoridades adoneras realizan las siguientes funciones. Manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de mercancías. Que de hecho lo vimos en la clase pasada. Después, la número 5. ¿Quién otorga la concesión para los particulares que ofrecen los servicios de manejo? Les saque tres indiquitos públicos. Mechinen que artículo de la ley adonera habla sobre el uso o goce de un inmueble. Artículo 14. Explica con tus palabras el artículo 14. El SAR podrá autorizar a las personas morales, prestar servicios de carga, descarga, maniobra de mercancía en el centro fiscal. Las empresas deberán solicitar la autorización y cumplir los requisitos y condiciones. Que de hecho en la clase pasada vimos que les dan un plazo más o menos para que puedan estar una concesión más de 20 años y la puedan renovar, etc. Siguiente. ¿Qué alineamientos tienen que cumplir los particulares que obtengan una concesión? Bueno, reglas de control, vigilancia, seguridad de la reciente fiscal. ¿Verdad? Que todas las instalaciones especiales estén prácticamente correctas, ¿no? Explica con tus palabras el artículo 15 del párrafo fracción 4.5. Las mercancías envergadas por las autoridades aduneras propiedad del fisco que excedan del 20% de la capacidad volumétrica se cobrará una cuota igual a las que deberán cubrir los particulares que no sean superior a la cuota establecida. Permitir almacenamiento y custodia gratuita de las mercancías, importación 2 días y exportación 15 días, excepto minerales. Bueno, pues ahí está la cuestión. Este no lo repasamos como tal, pero bueno, obviamente puede variar porque algunos pueden poner la respuesta un poco más extensa, otros más corta. 10. ¿Qué secretaría podrá autorizar los particulares que presentan los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados? Secretaría de Administración Tributaria, el SAT. Los particulares que desean obtener autorización, ¿qué requisitos deben de cumplir? ¿Cuáles son los requisitos? Tener 5 años de experiencia, prestando los servicios, tener capital social pagado por lo menos más de 2 millones y cumplir con los requisitos de procedimiento que la Secretaría establezca. Muy bien, hasta ahí. ¿Cuál es el capital social que tiene que pagar? Más de 2 millones, ¿no? Explica con tus palabras el artículo 16A. No confundiré este artículo 16 con el de la Constitución. El SAT podrá otorgar autorización para prestar los servicios de revalidación electrónica de datos contenidas en los expedimentos. Los interesados deberán acreditar su suficiencia económica y contar con un equipo de cómputo enlazado al SAT, ¿no? ¿Cuál es la cantidad que se debe pagar por aprovechamiento? 210 pesos. Recuerden que siempre va a ser moneda nacional. Transcribe el artículo 17 de la Ley Aduanera. Las personas que presten sus servicios o que realicen actividades dentro de los recintos fiscales o fiscalizados deberán portar los gafetes u otros distintivos que lo identifiquen. En los términos que establece la Secretaría mediante reglas solo podrán ingresar los recintos fiscales o fiscalizados las personas autorizadas por las autoridades aduaneras. En caso de inobservancia, a lo dispuesto es este párrafo. Dichas autoridades procederán a realizar los actos que se refiere al artículo 40 del Código Fiscal de la Federación. Esto es simplemente como una relación del artículo 17 al artículo 40. No es necesario que lo veamos, pero bueno, es una referencia. Si alguien quiere, pues ya como un modifico. Bueno, sí lo vamos a ver. No les iba a dejar de tarea, pero hoy les voy a dejar muy poca tarea ya para que ustedes puedan alcanzar a aquellos que recuerden. O hoy se tendría que enviar su exposición. Digo, tienen durante todo ese día. Si alguien, pues, aquellos que lo anticiparon, que bueno. Pero para que tengan tiempo, si alguno de ustedes todavía está ahí, de que, ay, tengo que hacer mi exposición todavía, o está investigando, o entregar su exposición, voy a habilitar en Classroom una parte que diga material de exposición y ahí envían su información, ¿ok? Para que ustedes estén atentos y digan, ah, ok, aquí lo podemos enviar. Para que no me lo envíe precisamente al correo electrónico. Si por alguna razón no pueden o algo, no pasa nada. Me lo pueden enviar al correo electrónico si lo tienen, ¿no? ¿En qué fundamento legal dice artículo 16? ¿En qué fundamento legal mencionar que las 24 horas y todos los días del año serán hábiles? Para el ejercicio de las facultades de comprobación, esas tres sonedas. Aquí, si se acuerdan, en la clase pasada vimos que los días hábiles realmente es de lunes a viernes. Puede haber excepciones donde la autoría diga, pues, el sábado también y el domingo también. Obviamente con autorización. No es así de la noche a la mañana de que el sábado diga, pues, va a ser, ahora va a ser, este, hábil. Hoy, el domingo va a ser hábil porque, pues, me antoja que sea hábil, ¿no? No es por eso, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan. No sé, pero yo tengo ahorita bastante calor por donde estoy. Es muy temprano ahorita para tener calor, pero, pues, como que hace calor, ¿no? Bueno, a mí me da la impresión de que hace calor. O sea, que como ahorita tengo todo para que se pueda ver muy bien la iluminación y todo. De hecho, estoy encerrado en un lugar donde pueda aislar el sonido. Porque como estoy totalmente en vivo, me pueden interrumpir, pues, el transporte y luego se escucha. O ladridos de perro. No sé si es como que se escucha ruido. Están haciendo ruido en la parte de afuera y se escucha, ¿no? Entonces, me estoy encerrando mucho y, pues, se hace calor. Artículo 17. Explica con tus palabras el artículo 20 de la ley aduanera. Las empresas porteadoras y sus representantes en el territorio nacional. Pilotos, conductores y propietarios del medio de transporte. Están obligados a inspección o verificación, provenir y asegurar los vehículos, exceder documentos de mercancías que conduzcan, evitar la mercancía de procedencia extranjera. Las mercancías que ingresan al territorio nacional y lo que se pretenden extraer del mismo modo por la vía postal quedarán confinadas al servicio postal mexicano. Aquí en la página, aquí en este cuestionario de la página, el número 18. Esto cuando dice servicio postal mexicano se refiere en muchas veces las mercancías que normalmente se manejan cuando uno hace compras al extranjero, por ejemplo, o a lo mejor en Amazon no pasa tanto, pero por ejemplo, Aliexpress, Wish, ese tipo de empresas, si se dan cuenta, dan muy barato los precios de envío en algunos casos. ¿Por qué? Porque en cuanto llega a México dicen, lo mandamos por servicio postal mexicano para que salga más barato. Es por eso. Transcribir el artículo 22 de la ley aduanera. En este caso ha sido transcribido esta persona. Ustedes, hay unos que tienen más, otros que tienen menos. Y es el remitente de los envíos postales que tengan mercancías para su exportación. Le manifestarán las envolturas. Igual obligación tiene el remitente de las mercancías de la procedencia extranjera que las envíe desde una franja o región fronteriza al resto del país. En donde quedarán las mercancías que darán en depósito en los cintos fiscales. Y ha sido un pequeño mapa mental del 1 al 10 que lo hizo perfectamente. Muy bien. Vamos a ver si lo podemos secuestrar. Porque... Para no ver. Vamos a ver. Aquí en vista. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí. A ver. Creo que era aquí. Lo que había vuelto, pero a ver. No necesita vista. Bueno. Bueno. Bueno, los que están en el celular, pues lo ponen de forma horizontal y lo ven. Los que tienen su laptop, pues la mueven, ¿no? Prácticamente es todos los cuadritos de la ley aduanera. Ella puso ley aduanera. Y puso cada uno, ¿no? De los conceptos o términos que se puedan relacionar. La verdad, le quedó bien. Pero bueno, ese es el diseño de ella, ¿no? De esta persona. Bueno. Este fue el cuestionario. Fue un repaso. Y bueno. ¿Qué podemos decir? La clase creo que fue muy, muy corta. No tuvimos el tiempo suficiente. Pero bueno. Ya habrá la parte 2. Y espero que en su momento, pues, pueda ser presencial a lo mejor. Para hacer un pequeño repaso y todo. También las exposiciones, pues, hubieran sido muy buenos que no todos me los enviaron las exposiciones como a tiempo. Es decir, antes de. Entonces, pues, no alcancé a ponerlo aquí. No alcanzo a ponerlo. Pero tenemos unas invitadas que hablan sobre algunos temas, así de forma general, breve, sobre la materia de la legislación aduanera. Bueno, quiero aclarar que estas son alumnas que yo tuve en ciclos pasados. Y que, pues, también les dejé su exposición. Y en su momento, pues, ellas grabaron, ¿no? Entonces, pues, para que más o menos sepan cómo, qué fue lo que hablaron. Vamos a ver a continuación, pues, un mini tema de estas personas, ¿no? Así es que, pues, adelante con las invitadas. Hola, ¿qué tal? Me llamo Magnolia Dueñas y en esta presentación estaremos hablando acerca de la ley aduanera en México. Esta presentación es para la clase Aspectos Legales de los Negocios con mi compañera Aimea Beltrán González. La ley aduanera es la ley central que permite saber cómo operan las demás aduanas en todo el país. Tienen el objetivo de regular mercancías, así como las exportaciones y la importación. Una aduana es su límite territorial. Es un lugar donde pueden o importar o exportar mercancía. Una de las cosas de la cual se habla en la ley aduanal son los despachos aduanales, que son los trámites que se tienen que hacer para importar o exportar mercancías. Es un control de seguridad. Ahora vamos a los pedimentos. El pedimento aduanal es un comprobante fiscal para comprobar que se han pagado todas las contribuciones hacia el SAT. El pedimento informa el origen, el destino y el propósito. Y luce así. Un depósito en aduana es un documento que se le muestra previamente al despacho para que las autoridades permitan la importación o la exportación. También aclaran el valor. Documentos de transporte, datos de importador, exportador, etc. Regímenes aduaneros. Es un conjunto de normas para importar o exportar a través de un pedimento. Hay seis tipos de regímenes aduanales en México. Y este varía de acuerdo a su destino y clasificación de mercancías. Primero son definitivos. Este régimen de importación definitiva es cuando una mercancía del extranjero ingresa a nuestro país con intención de quedarse aquí definitivamente. Segundo son temporales. La entrada de mercancía al país para permanecer por un tiempo indefinido con la condición de que regresen al extranjero en el mismo estado en el que entraron. Tres. Tránsito de mercancía. Existen dos tiempos. Está el interno y el internacional. El interno es cuando de una frontera o de alguna aduana pasa hacia otra aduana mientras esté dentro del territorio nacional. Mientras el internacional es mercancía extranjera que pasa por el territorio nacional o productos mexicanos que quieran pasear hasta el extranjero. Elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados. Es la introducción de mercancías nacionales o extranjeras con el único propósito de ser elaboradas, transformadas o reparadas para volver a el país de procedencia. Recinto fiscalizado estratégico. Ingresa a mercancía nacional o extranjera para ser exhibidas, para historia, mensajería, almacenes, distribución, transformación, reparación o venta. Y eso es todo por mi parte. Vamos a seguir con esta exposición con Aime Beltrán. Requisitos y documentos para importar. Primeramente, se debe estar inscrito en el registro federal de contribuyentes, estar al corriente con la situación fiscal, contar con una firma de electrónica avanzada, de no ser así, contratar a una empresa con experiencia en servicios aduanales, inscribirse en el padrón de importadores, realizar el encargo confedido al agente aduanal, cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, actualizar el sistema de control de inventarios con el registro de datos de las mercancías, obtener información y documentación necesarias para comprobar el país de origen de procedencia de estas mismas, entregar al agente o empresa de servicios aduanales una manifestación por escrito y bajo protesta de determinar el valor a la aduana de las mercancías. Para exportar, ¿qué documentos necesito? Primero, estar inscrito en el registro federal de contribuyentes, ya sea como persona física o moral, factura comercial de los productos, padrón de exportadores, sectorial, certificado de origen, lista de empaque que identifique el contenido y el tipo de mercancía, documentos de transporte aéreo, sería la guía aérea, marítimo, conocimiento del embarque, autotransporte, carta a poder, póliza de seguro, documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias, marcado de país de origen, registro de marcas y propiedad industrial, carta de instrucciones del agente aduanal, documentos aduaneros. Impuesto. Los impuestos aduaneros son aquellas contribuciones que deben abonarse en la aduana cuando ingresan o salen los productos del país. Para todas las operaciones de importación y exportación, las mercancías necesitan tener una clasificación arancelaria, que sirva para identificar los impuestos que se deben de pagar. Entre los impuestos generales de importación se encuentra el ad valorem, el cual es el valor de la mercancía y se expresa en términos porcentuales. Luego tenemos el específico, el cual se expresa en términos monetarios por unidad. Finalmente está el mixto, el cual es una combinación de las dos anteriores. Regiones fronterizas. Para los efectos de esta ley, se considera como franja fronteriza al territorio comprendido entre la línea divisora internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y una región parcial de Sonora. La franja fronteriza sur colindante con Guatemala está en los estados de Comitán de Domínguez, Chiapas y Salinas Cruz, Oaxaca. Reglamentos de aduana. La ley aborda nueve títulos sobre regulaciones, sanciones y contribuciones correspondientes. En el título primero se encuentran las disposiciones generales. Título segundo nos habla sobre el control de aduana en el despacho. Título tercero son las contribuciones, cuotas compensatorias e infracciones. El no elaborar correctamente un pedimento amerita una sanción de acuerdo al artículo 168. Información que no corresponde con el pedimento. La razón social, domicilio fiscal del importador o exportador. Esto lleva de un 70 a un 100% del valor de la aduana en las mercancías, así como la no acreditación a la tenencia de esta misma. Bueno, como ven, pues es exposición de forma breve algunos temas. Y, bueno, pues más o menos así también pueden hacer su exposición. Si es que todavía hasta esta hora no han hecho su exposición. Ya pasa después de las casi nueve y media. Entonces, este, para que tengan tiempo para hacer su exposición, no necesariamente a las dos se me tienen que enviar la exposición. Pueden durante todo el día enviarlo, no hay ningún inconveniente. Y para aquellos que ya me la enviaron con anterioridad, pues, este, muchas gracias, ¿no? Y los que no, pues, tienen tiempo, tienen tiempo. Acabo, hay tiempo. Bueno, entonces, nomás les voy a dejar una actividad, este, hoy. Una actividad, bueno, dos. Una, tienen que poner en el Classroom, que es lo que vemos en la clase. Y solamente van a investigar el artículo número 40 del Código Fiscal de la Federación. Además, no investigarlo, más bien explicarlo con sus palabras. El artículo 40. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente leerlo. En el artículo 40. Y lo que entiendan, pues, lo ponen. Ah, yo entendí de tal párrafo, esto, esto. O habla del tema, esto. Solamente a lo mucho en una hoja. En una hoja de Word. Por ejemplo, esto. A lo mucho en una hoja de lo que habla el artículo. Y ya. Es todo lo que tienen que hacer. Y, pues, continúen mandando su información de las exposiciones. Recuerden que todo lo que investigaron, me lo mandan. Voy a también abrir una, como una tira que dice exposición. Y ahí me envían todos sus, todos los trabajos. Y sus videos, este. Ah, ya sé qué vamos a hacer, ya sé qué vamos a hacer. Para aquellos que todavía no me han enviado, este, los videos. O ahorita están como que, ¿cómo se lo envío, no? Quiero aclarar que lo que voy a mostrar a continuación. Es una. Ya lo tenía, este. La semana pasada. Ya lo habíamos, ya lo había hecho. De hecho, por ahí muchos de ustedes miraban que me andaba pruebas, pruebas de video. Le doy todo eso porque andaba trabajando en la manera de que me puedan entregar sus exposiciones. Ya que hay muchos que, pues, no saben cómo. Entonces, a continuación les voy a poner una, una, un tutorial que hice hace como una semana y media. Para que lo vean. Yo una vez lo voy a poner aquí. Para que lo vean. Y, y ahorita comentamos. Así es que, vamos con el tutorial. ¿Cómo enviar un video desde el celular a un WhatsApp? Bueno, todo parece muy fácil, ¿no? Entonces, primeramente, tiene que ir a su galería de videos. En este caso tengo dos. Este tiene una memoria o una capacidad de 38.50 MB. Es lo que pesa este video. Tengo otro mismo video, pero pesa 15.67 MB. Entonces, ¿qué problema voy a tener yo al pasar estos videos? Primeramente, vamos a enviar uno. Vamos a enviar este aquí. Vamos a enviar aquí. Vamos a tratar de enviar el primer video. El primer video pesaba más de 36 MB. Y, pues, aquí si se da cuenta en la parte de arriba, me aparece un cuadro blanco. Significa que si yo le doy enviar, no se va a enviar el video completo. Solamente se va a enviar el primer pedazo. Y si quiero enviar el siguiente pedazo, tendría que volverlo a enviar. Y así hasta terminar todo el video. Así es que tendrías que enviar pedazo por pedazo. Obviamente, pues, eso no es lo que quieres. Entonces, en el otro video que teníamos, que si pesaba menos de los 16 MB, le das enviar. Y ahora sí se va a enviar el video sin ningún problema, de manera completa. Recuerda que en WhatsApp, por teléfono, se requieren 16 MB mínimo para enviar tu video. Si no, no se va a poder hacer. Lo único que tendrías que hacer entonces, es comprimir tu video a menos de 16 MB. En este momento ya se envió el video. Yo le voy a poner pausa, pero aquí se ve que está totalmente completo. Entonces, ¿cómo comprimir el video? Simplemente bájate un programa, como el Compressor de Video, para que tú puedas tener varios videos con la capacidad de menos de 16 MB. Recuerda que tiene que ser menos de 16 MB. Por eso, este sí se puede pasar. Pero, este video que tenemos de 38.50, créanme que se va a poder pasar también en WhatsApp, pero en computadora. Ya que si lo pasas en computadora, de tu computadora a WhatsApp, sí te permite hasta 64 MB. Muchos de ustedes dirán, ¿pero cómo puede ser posible que en un celular no? La verdad, no sé por qué motivo en el celular te lo desminuye a 16 MB. Pero en tu computadora, este video lo puedes enviar con 38.50 MB hasta 64 MB. Que lo vamos a ver a continuación en la computadora. Así es que, vamos para allá. Para explicar eso. Adelante. Continuando con el tutorial de cómo compartir o cómo enviar un video. Bueno, yo les había comentado que también tengo WhatsApp en computadora. Así es que ustedes también lo pueden obtener. ¿Cómo obtener WhatsApp en computadora? Que aquí tenemos el logotipo de WhatsApp. En este caso, se van a Google. Ponen WhatsApp para computadora. Y descargan, ya sea si tengas Microsoft o tengas Linux. En este caso, yo tengo Microsoft y ya lo descargo. Ahora bien, yo les había comentado que en WhatsApp, por teléfono, lo máximo que podemos anotar y enviar de un video son 16 MB. Prácticamente es poco. Pero en computadora nos permiten hasta 64 MB. La verdad, no sé por qué en computadora te permiten más. Si al final de cuentas, pues es un video que igual nos pudieran permitir en celular. Pero bueno, son políticas tal vez de un celular a otro. En este caso, yo tengo aquí este WhatsApp. Pero aquí tengo diferentes videos con diferentes capacidades. Tenemos el mismo que yo había enviado por celular. Que era de 36.7 MB. Este video, yo para celular lo tuve que comprimir a 16. Para que se pudiera enviar. Yo sé que este lo voy a enviar sin problema alguno. Desde computadora. Pero vamos a hacer experimentos. Por ejemplo, este es de 201 MB. Prácticamente no lo puedo mandar por el WhatsApp. Tiene que ser menos de 64. Este se lo pudiera enviar. Son 57.8. Obviamente este por el celular. Imposible mandarlo, ¿no? Y este es de 20.6. Obviamente sin problemas. Vamos a hacer la prueba con el uno que tenga mayor. Este de 105. Vamos a hacer la prueba en WhatsApp. Entonces aquí tengo una persona que con anterioridad le estaba comentando que iba a enviarle videos de prueba. Ustedes se van en adjuntar. Le dan tiki tiki. Le dan en fotos y videos. Y buscan el video que quieren enviar. Yo quiero enviar este video. Que de 105 MB yo sé que no se va a poder enviar. Obviamente. Porque WhatsApp no te permite más de 64 MB en computadora. Así es que no lo van a poder enviar. Pero vamos a ver. A ver si nos deja. Obviamente yo sé que no. Dice. Un video que intentaste es añadir es mayor al límite de 64 MB. Así es que no se va a poder enviar. Si yo quisiera enviar este video. Tendría que yo descomprimirlo. A 64. O menos 64. Y en computadora. Con mucho gusto lo voy a poder enviar. Ahora vamos a enviar uno. Este por ejemplo. Que es de 57.8 MB. En celular. No hubiera podido hacerlo. De hecho no lo podía hacer. Entonces. Vamos a hacer este. Como es menos de 64. Por supuesto que se va a poder enviar. Sin ningún inconveniente. Entonces. Si hablamos de WhatsApp. Podemos decir dos cosas. En WhatsApp. De celular a celular. Bueno. Aquí ya se está mandando. Vamos a ponerle aquí prueba. Prueba de video. Vamos a poner enviar. Y si se dan cuenta. Pues ya se está procesando. Y se está enviando. Aquí hay que poner claro. Que olvídate de los tiempos. Posiblemente muchos de ustedes dirán. Ah es que el tiempo. Aquí lo que importa es. Cuánto pesa tu video. Cuánto pesa tu video. Es lo que importa. Olvídate del tiempo de este. Entonces. Les voy a decir por qué. Se tienen que olvidar un poco del tiempo. Porque por ejemplo. Si se dan cuenta. Aquí son 6.16. Si se dan cuenta. En este. En este video. Pesa. 57.8 MB. 57.8 MB. Y tiene 6 minutos con 16. Pero el siguiente video. Que tengo yo aquí de muestra. Tiene tamaño 20.6 MB. Más sin embargo. Su duración es de más de 10 minutos. Entonces. No se fijen por el tiempo. Sino. Ahora sí que el tamaño de su video. De hecho. Vamos a enviar este video. También para que vean. Que si se va a poder enviar. ¿Por qué? Porque son 20 MB. Y aquí dice. Que puedo enviar hasta 64. De computadora. En WhatsApp. A WhatsApp. Sin ningún problema. Puedes enviar. Información. Entonces. Aquí. Ya se puede ver. El video. Sin ningún problema. Entonces. Aquí se puede ver. Sin ningún problema. Muy bien. Bueno. Ahora. Vamos a mostrar el otro. Que tiene más tiempo. De video. Pero menos. Este. Tamaño. Obviamente. Se va a enviar sin problemas. Porque es un 20 MB. Entonces. Aquí tenemos este. Le damos. Tiki. Tiki. Y lo enviamos. Entonces. Esa es una forma de enviar. Tu video. Que tú grabaste. O un video que descargaste. O un video que. En algún momento dado. Lo tienes. Y lo quieres compartir. Sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque son 20. Aunque el tiempo dura más. Dura 10 minutos. Vamos a poner aquí. Prueba. Entonces. Le damos. Tiki. Tiki. Y esperamos a que se procese. Y pues ya se va a enviar. Pues este video. Entonces. Esta persona. Pues lo va a poder ver. Obviamente. Ocupa tener la otra persona. Pues wifi. Para poder verlo. Y si lo quiere descargar. En su celular. Pues también lo va a poder hacer. Estos dos videos. Yo no los hubiera podido mandar. Whatsapp. De teléfono. A teléfono. ¿Por qué? Porque pesa más de 16 megabytes. Entonces. Vamos a esperar. A que. Bueno. Ya están. En vivo. Le damos. Tiki. Tiki. Y ya lo puse pausa. Porque. Para no escuchar todo. Pero miren. Este puede. Sin ningún problema. Esta es una forma. De compartir. O enviar. Un video. Pues por medio de Whatsapp. Que es lo más fácil. Porque no tienes que descargar. Aplicaciones. Ni nada. Por el estilo. O algo adicional. Ahora vamos a ver. Otro ejemplo. De cómo puedes compartir. Un video. En este caso. Tú necesitas. Una cuenta. Gmail. Ya que entres. A tu cuenta. Gmail. O. O si estás. En Google. Y ya tienes. Tu cuenta. Ya integrada. Tú te vas. A estos puntitos. En este caso. Yo ya entré. A Drive. Pero. En estos puntos. Tú le das. Tiki. Tiki. Y en este caso. Pues yo ya estoy. En Drive. Y tú. Buscas Drive. Ya que estés. En Drive. Que es esto. Tienes una parte. Que se llama. Mi unidad. ¿Qué significa mi unidad? Mi unidad. Es todos los documentos. Que yo tengo. En mi. Digamos. Como en mi nube. En este caso. Hay algunos archivos. Que están compartidos. Con otras personas. Por ejemplo. Los que están en esta carpeta. Porque puedes poner como carpeta. Estos están compartidos. Nada más. Conmigo. Y las personas. Que me enviaron esta información. ¿Por qué? Porque estamos dentro del sistema. De que. Ah. Tú lo puedes ver. Pero estos. Que están aquí. Estos documentos. No lo pueden ver nadie. A menos que yo. Pues los comparto. Pero en este caso. Vamos a compartir un video. ¿Qué tenemos que hacer? Si nosotros queremos. Subir un video. Lo único que tenemos que hacer. Es ponerle aquí. Donde dice nuevo. Le damos tiki tiki. Y ponemos subir archivo. ¿Qué archivo vamos a subir? Aquí ya no importa tanto. Cuánto pesa un video. De todas formas. Pues lo vas a poder subir. Vamos a poner por ejemplo. Este video. Que pesaba. 105 megabytes. Obviamente. Que entre más pese el video. Pues se va a tardar. Un poco más. En subir a la plataforma. Pero lo vamos. A poner. Le damos clic. Lo seleccionamos. Le damos tiki tiki. Y pues. En este momento. Pues dice que. Quedan aproximadamente. 8 minutos. Pero como va avanzando. Más rápido. Se va cargando. Esperamos a que procese. Al 100% el video. Quiero aclarar. Que en este caso. El video. Que se está almacenando. En el. En el. En mi unidad. Está digamos. En la nube. Es decir. Nadie lo puede ver. Más que yo. Si yo lo quiero compartir. O enviarse a la otra persona. Ahorita les voy a decir. De qué manera. Lo pueden hacer. Para que la otra persona. Lo pueda ver. Sin necesidad. De descargar. Ahora. Que si la otra persona. Lo quiere descargar. También lo puede hacer. Quiero aclarar también. Que esto sería. En computadora. De hecho. En celular. También se puede hacer. Así como lo estoy haciendo. Ahorita. Se haría igual. En el celular. Pero ocupa. Se tiene una cuenta. Correo Gmail. Para poder hacer eso. Entonces. Ahorita se está. Poniendo el video. Obviamente. Este video. Pues sería imposible. Mandarlo por WhatsApp. Vamos a esperar un momento. Y ahorita vamos a. Mostrar un ejemplo. Para que vean. Que si se puede. E incluso. Lo podemos compartir. También por WhatsApp. Pero nada más. El enlace. Para que puedan. Ver el video. Ahorita vamos a esperar. A que se procese. Este video. Y ya esté. En mi caso. En mi drive. Entonces ya se está. Poniendo. Obviamente ustedes. Bueno yo. Lo estoy tapando ahorita. Aquí lo estoy tapando. Pero. A un ladito. Está. Para que ustedes vean. Que ahorita se. Va a estar. Obviamente. Entre el video. Si el video está mucho más pesado. Pues se va a tardar más en subir. Pero. No pasa nada. Otra cosa muy importante. Nosotros disponemos. Bueno. Ahorita ya se. Ya se. Completó. Y nosotros. Disponemos aquí. De almacenamiento. De 15 gigabytes. Es decir. Yo puedo subir. Hasta 15 gigabytes. De información. 15 gigabytes. Puede ser. Que en el juego. Suba. Por ejemplo. Una película. Y en total. La película. Sean. Por así decirlo. 13 gigabytes. Entonces. Me quedarían. 2 gigabytes. Para hacer otras cosas. Entonces. Ahorita. Pues yo tengo. 742.6 megabytes. Entonces. No. No hay problema todavía. Quiero aclarar. Que eso. Es ahorita gratis. Si tú quieres más. Tener de. Memoria. Aquí se podría decir. Ya tienes que pagar. Pero gratis. Te dan. Más de 15. Bueno. Menos de 15. Entonces. Aquí está ya. Este archivo. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Si yo lo quiero compartir. Yo aquí lo tengo. Este archivo. Le doy. Click. Derecho. Y aquí me aparece. Lo quiero eliminar. Si yo le pongo eliminar. Pues lo voy a volver a quitar. Si yo lo pongo descargar. Lo descargaría. En mi computadora. Un ejemplo. Vamos a suponer. Que yo me voy a otra casa. Y voy. A meterme en otra computadora. De otra persona. Entonces le digo. Puedo descargar este video. Entonces me meto a mi drive. Y lo descargo. Puedo crear una copia. Es decir. Otra vez este video. Poner una copia aquí mismo. Administrar versiones. Administrar pistas de subtítulos. De eso no es necesario. Puedo cambiarle el nombre. Y ponerle otro nombre. Puedo agregarle a destacados. Que sería ponerlo aquí. En la parte de enfrente. En más adelante. Perdón. En la parte de arriba. Moverá. Es decir. Si tengo varias carpetas aquí. Lo puedo mover por ejemplo aquí. Agregar acceso directo al drive. Si quiero agregar un acceso directo de este. Y aquí obtener vínculo para compartir. Y compartir. Yo le doy aquí en compartir. Le doy tiki tiki. Espero a que se procese. Y en este caso. Yo aquí puedo poner correo electrónico. Puedo poner un correo electrónico. Vamos a suponer. No sé. Un ejemplo. Vamos a poner un correo electrónico. Se me viene a la memoria. Este correo. Vamos a enviárselo a esta persona. Obviamente no lo vamos a poder ver. Porque pues yo. A menos que lo contacte. Vamos a poner. Hola. Te mando este nuevo. Saludos. Entonces aquí puedes poner. Correos electrónicos. Y cuando la persona le llegue. Le van a enviar. Por medio de un enlace. Pues. La información. Así o no. Aquí también dice. Puedes copiar y activar el usurpínculo. Vamos a. Ahorita lo voy a enviar. La vamos a poner aquí también. Bueno. Esta parte. Es que aquí aparece. Aquí ya está. Vamos a quitar esta parte. Este. Ustedes que ven aquí. Es un. Un enlace. O un link. Entonces le vamos a dar. Copiar. Lo tengo copiado. Lo voy a poner aquí mientras. En un blog de notas. Y ahorita se lo vamos a enviar. A esta persona. Por correo electrónico. Entonces aquí está. Ok. Lo vamos a poner. Enviar. Cuando yo le envíe. Esto. A la persona. Cuando abra su correo. Le va a llegar. Un link. Para que pueda ver el video. Vamos a enviarle. Obviamente. Pues no sabemos. Pues si le va a llegar o no. Porque no. No sabía decirles. Si esta persona lo va a ver. Luego aquí. Se envió una invitación. El destinatario. Debe. Acceder con una cuenta. De Google. Dentro de los siguientes 14 días. Para editar. Cualquier usuario. Con esta invitación. Podrá acceder. Enviar el vínculo. No se requiere acceso. Vamos a enviarle vínculo. Y bueno. Aquí está. Ahora. Yo aquí me voy a quitar. De este navegador. Porque yo aquí tengo. Mi cuenta. De Gmail. Entonces. Yo voy a poner. En una. Donde no tengo. Mi cuenta de Gmail. Aquí yo no tengo. Ninguna cuenta. Porque este es otro navegador. Entonces. Lo vamos a poner aquí. Copiar. Y le vamos a copiar aquí. El link. O el enlace. Le damos. Ya sea. Enter. O le das una flecha. Como tú quieras. Y vamos a esperar. A que se abra. El vídeo. Directamente. De nuestro drive. Hacia la persona. Que le mandamos. El enlace. Lo voy a. Le iba. A bajar. Pero. Lo voy a bajar. Mejor del vídeo. Ok. Entonces. Este vídeo. En estos momentos. La única persona. Que lo pueda ver. En estos momentos. Pues soy yo. Porque yo me envié. El propio enlace. Quien tenga. Este enlace. Va a poder ver el vídeo. Así es que. Bueno. Tú ya. Decides. Si compartes o no. Con las personas. Que quieres compartir un vídeo. Si se dan cuenta. Este vídeo. Pasa más de. Más de 100 megabytes. Entonces. Ya. La persona. Pues dice. Ah. Me mandaste el vídeo. Le dan un tiquitiqui. Y pues ya se pone. Está totalmente. Pues completo. Y aquí ven. Que pues está. Completo. Ahora. ¿Cómo mandarlo? Por Whatsapp. Aquí. La cuestión. Es que. En el Whatsapp. Mandarías. El enlace. En este caso. Yo se lo voy a mandar. A estos. Por ejemplo. Le voy a mandar. El enlace. Le voy a poner aquí. Prueba. Prueba. Enlace. Entonces. Si alguien de ellos. Dice. Ah. Vamos a ver que es. Al darle clic. Ellos. Van a acceder. A este vídeo. Y va a estar disponible. En estos momentos. El vídeo. Hasta que yo lo quite. Pero hasta que yo lo quite. De mi tribe. Es decir. Que yo lo quite. De aquí. Si yo lo quito de aquí. Este link. Ya no va a servir. Así es que. Es otra forma. De enviar sus vídeos. A sus familiares. Por cuestión de trabajo. Por la escuela. En fin. Creo que es una forma más fácil. Sin necesidad de. Pues. Como descargar muchas cosas. ¿No? Y bueno. Espero que les haya servido. Esta información. De cómo enviar. Pues. Un vídeo. Y subir un vídeo. Aquí pudieron subir un vídeo. Más este. Más grande. Y poner hasta películas. Y compartirlas. O sea. Está muy interesante. Esta. Esta situación. ¿No? Bueno. Hasta aquí. La vamos a dejar. Muchísimas gracias. Por ver. Este tutorial. Y más adelante. Yo creo que va a ser un tutorial. De. De Drive. Porque no solamente. Puedes compartir vídeos. Puedes compartir libros. Puedes compartir muchas cosas. Pero bueno. Ya después haremos un tutorial. De Drive. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno. Ya vimos el tutorial. Si se dan cuenta. Así me pueden enviar. Este. Su exposición. Algunos ya tienen experiencia. Porque les estoy dando clase. También en preparatoria. Por ejemplo. Manuel. Un saludo Manuel. Este. Pues él. Bueno. No había explicado yo. Este tutorial. En ese momento. Pero. Si se puede. Tu. Tu video. Lo. Lo. Lo puedes enviar por Whatsapp. Si lo descomprimes. O lo pueden enviar. Como lo dicen. Por ahí. Muchos de ustedes. Estuvieron la oportunidad. De que les mandara yo. Un enlace. Les compartiera. Un programa. De. De una serie. Es porque estaba haciendo pruebas. Por eso. Este tutorial. Que ustedes vieron. Bueno. Pues aquí vamos a terminar. Este. Muchísimas gracias. Y hasta aquí se acaba. Pues este curso. Durante la semana. Les voy a comentar. Si voy a seguir yo. Dándoles clase. O va a ser otra persona. Y pues que materia. Y a ver que sucede. Bueno. Cualquier cosa. Por Whatsapp. Sin ningún inconveniente. Les puedo consultar ahí. Y pues nos vemos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias.